¡Buenas! ¿Está Mortimer? ¡Oye Mortimer! ¡Oye Jaime! ¿Qué onda? ¡Entra Chele! ¡Hala que cagada eh Jaime! ¡De seguro viene a cagar! ¿Qué onda Mortimer? ¿Qué onda madre? ¿Cómo están? Oye Chele, ¿por qué andas caminando todo por la verga? Andas a fornadas las bolas. No hombre Chele, es que andaba un muñeco en este pie. Y me andaba matando loco. ¿Y qué tiene que ver hijo de puta? El uñero que andas en la pata con que te andes cagando. Pues no me ando cagando Chele. Pero ando unas ganas de orinar. Préstame el baño Pris. ¿Para mí que te andas cagando? Ya te dije que no me ando cagando, me ando orinando. Aprendí a respetar a los mayores. No seas metido chaval, hijo de puta. Ey, ey, que es la verga, hijo de puta vos. ¿Cuál es la violencia? Yo estoy en mi casa, ñaña. Cuidado, no te presto el baño, hijo de puta, y te cagas aquí en el poche. No, hombre, Jaime, no le hagas caso a este chavalo jodido, hombre. Anda cagada, tranquilo. Ay, qué mal, loco. Oh, oh, ey. Ah, sombo, Yule. ¿Qué onda? Hola, Jaime. Y hoy andas de verde. Y el que se viste de verde, pepino, es... No, no, hombre, Yule. Ay, todo tranquilo. Lo que pasa es que voy al baño, voy a orinar. Y... Te acompaño a cagar. Ay. Otro. Que no voy a cagar, voy a orinar. Mortimer, y ya le dijiste a Jaime que no hay agua porque está cagando. No, hombre, Yule, no anda cagando el maje, anda orinando. Pues hasta ahora me doy cuenta que se caga por la turca. Hasta aquí se oye los grandes bombazos. Ves, Mortimer, yo te dije que se andaba cagando, Jaime. Si cuando entró, se miraba todo liste. Uy, vos que lleve a mierda aquí. Eh, no jodas, si está alguien en el baño cagando. A la gran puta, se te murió la cría, estimado. ¿Quién será? No, hombre, ya y no jodas. Ustedes hacen avión esa onda. Se anda cagando el brother. Ay, déjenlo. Que cague tranquilo. Solo verga, son ustedes. Mortimer. ¿Y quién es el hibueputa que está cagando allá al fondo? ¿Qué hibueputa más grosero? ¿Y qué le lleve de la mierda, hombre? Es mi brother, Jaime, hombre. Que vino aquí ahorita, loco. Y pues me prestó el baño, loco. Y pues, confirmado. Entonces anda cagando el brother. Eh, es que tenía que ser ese tal Jaime. Cada vez que viene aquí a la casa, me deja el inodoro todo pecoso. ¿Y qué le pasará a ese hombre en el estómago? Que solo podrido vive. Ay, es decirle a Jaime que si quiere yo le limpio las nalgas. Oh, la crita. No me hubiera dado esa comida y corcuta. ¡Aaah! Aaaaah... ¡Haz un putaaa! ¡Aaah! ¡Haz un putaaa! Ahhh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, puta! ¡Aaaaaah! ¡Mamá guata! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Ay, po puta! Ay, ¿y qué es eso? No, la vieja ¡Hala, gran puta! No jodas, Mortimer No vuelvas a ir a tu casa, puta, nos vemos Oye, 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 Chelly, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué te pasó, gruputa? ¿Qué pasó? Parece que lo atacó Su propia mierda Uf, y deshuelga el rastro De mierda a ese maje aquí que pasó corriendo No jodas, Mortimer, vos limpias Esa onda, ¿oíste? Son tus amigos Oye, oye, chivirisco Dijo el bispo A lo mejor este maje miró lo mismo Que yo miré el día que estaba lavando ropa No, hombre, está chiva esta verga, ¿no?